¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Apps Mania. Ya sabéis donde cada lunes, miércoles y viernes repasamos las mejores aplicaciones gratis por tiempo limitado y también las más actuales. ¡Comenzamos! Bueno, bueno chicos, chicas, que tenemos por aquí una nueva aplicación que acaba de llegar a iOS y a Android. Se llama Bravo Animated Selfie Stickers. Es una aplicación con la cual nosotros nos vamos a hacer una selfie de esta manera. Y luego tenemos más de 50 stickers para convertirlos en un GIF animado o en un vídeo. Tenemos algunos súper, súper divertidos como estáis viendo. La verdad es que hay algunos bastante molones. Vamos a coger, por ejemplo, este de aquí de fiesta. Podemos ponerle un fondo de una fotografía o alguno de los que tengamos por aquí. Fijaros que esto lo podemos redimensionar para que se vea más grande. Y luego podemos compartirlo por donde nosotros queramos o bien guardarlo en el cartel a modo de GIF animado o bien de vídeo. Vamos a grabarlo como GIF animado. Y para que veáis el potencial que tiene esto, nos vamos a ir a Telegram. Y fijaros que yo desde aquí puedo compartir este GIF animado que hemos hecho para que, no sé, reflejar que estoy contento porque estamos en una fiesta. La verdad es que es chulísimo para las redes sociales, para los chats, Whatsapp, Telegram y lo que queráis. Tenemos gratis por tiempo limitado para iOS Short URL Maker Pro. Una aplicación que nos va a permitir, a partir de un enlace, crear la abreviatura, la URL corta. Lo podemos hacer con bit.ly, con google, go.gl o con cualquiera de estos servicios que veis por aquí. Es tan sencillo como que nosotros escribimos por aquí arriba la URL, en este caso hemos escrito isenacode.com y la verdad es que seleccionamos el servicio y lo va a comprimir la URL de alguna manera. Lo podemos copiar el portapapeles, lo podemos compartir. Incluso fijaros que nosotros desde aquí vamos a ver el código QR de la abreviatura URL que hemos creado. Es una aplicación muy útil para compartir cualquier enlace. Recientemente a mí, por ejemplo, me habéis pedido mucho la funda que yo utilizo en el iPhone y os la he pasado por Twitter a muchos de vosotros. Entonces, con esta aplicación me hubiera sido muy sencillo porque yo, además, era un enlace de eBay con una URL hiper mega larga. Entonces, bueno, yo la podía haber metido aquí, la podía haber recortado y la tengo aquí visible de tal manera que yo cuando toque voy a poder copiar la URL, ver el código QR, abrir en Safari para compartir URLs, para cortarla realmente, una aplicación me parece muy, muy chula, chicos. Chicos, chicas, continuamos con Rebounds. Es un nuevo videojuego recién llegado a iOS y que está dividido en diferentes niveles. Básico, experto y máster. Lógicamente, hemos de desbloquear el básico en este caso para jugar a los siguientes, ¿no? Vamos a irnos al modo básico porque la verdad es que es bastante complicado. Fijaros, nos enfrentamos a usuarios de la vida real. No nos enfrentamos en tiempo real, es por turnos, ¿no? Pero lo cierto es que nos enfrentamos a diferentes usuarios. El rollo es que tenemos que tirar la pelotita y encestarla, como estáis viendo. Vamos a ver, un poquito menos fuerza. Este creo que ya lo ha metido y hemos perdido, entonces. Tenemos que encestarlo en la menor cantidad de tiros. Lo hemos hecho en el tercero. Vamos a ver si hemos conseguido ganar a nuestro rival. Nosotros lo hemos hecho en tres intentos y el rival en dos, así que hemos estado bastante cerquita. Es un juego al que empiezas a jugar y realmente te engancha muchísimo. No puedes parar. Tenemos algunas pantallas tan chulas y difíciles como estas, donde tenemos diferentes obstáculos, entra. Madre mía, si es que lo hemos tenido ahí al límite de entrar. Lo hemos tirado quizás demasiado fuerte. Ahora sí, a la segunda. Ahora creo que hemos ganado. Efectivamente, chicos, lo hemos hecho en el segundo intento nuestro rival, en el tercero. Así que hemos ganado. Vamos a hacer una última partida para que veáis. Pero la verdad es que es bastante, bastante adictivo el juego y muy, muy variado. Aquí tendremos que jugar con dos rebotes. Vamos a ver si lo conseguimos por aquí. Madre mía, esto es hiper, mega complicado. Chicos, este es el juego. Espero que os haya gustado toda la recopilación de hoy. Ya sabéis, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!